El Hotel Evert Paris está decorado al estilo de los años 30, y se encuentra a 150 metros del campo de Marte que conecta con la Torre Eiffel. El establecimiento ofrece wifi gratuita en todas las instalaciones, recepción 24 horas y un desayuno continental a diario. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite, y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Algunas habitaciones también ofrecen vistas a la Torre Eiffel, se puede desayunar en la habitación. El bar situado junto a la recepción sirve bebidas. El establecimiento se halla a 8 minutos a pie del Palacio de los Inválidos, y a 160 metros de la estación de Metro Ecole Militaire, que ofrece conexión directa con la Ópera Garnier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!